Es un placer para mí en irme una vez con todos ustedes para dar la conferencia de prensa oficial del festival. El día de hoy estaríamos nosotros inaugurando tradicionalmente el festival. Durante 12 años la inauguración fue en estas fechas. Sin embargo, en este año tan complicado, tan difícil, tan particular, sobre todo para nuestra industria del entretenimiento, las cosas cambian constantemente. Este año nosotros queríamos ya dar esta conferencia de prensa. En primer lugar, para disipar la incertidumbre acerca de la realización o no del festival. Estamos haciendo un gran esfuerzo para nosotros poder continuar con esta labor. No es la primera epidemia a la que nos enfrentamos. Ya hemos tenido el N1H1. No es la primera contingencia en esta ciudad a la que nos enfrentamos. Ya hemos tenido el terremoto. Sin embargo, nada nos ha detenido y nada nos va a detener. Y mórbido continúa hacia adelante. Este año presentaremos una edición híbrida, pero no híbrida en un sentido de irnos a un formato digital, porque yo soy un ferviente creyente de un festival internacional de cine. Debe de tener un elemento sin duda presencial. Mórbido, además, es un festival siempre muy cercano a su público. Y las cuestiones digitales, pues, nos mantienen comunicados, pero no necesariamente nos mantienen cerca. Este año, Mórbido se va a dividir en dos etapas. La primera etapa tiene que ver con toda nuestra selección de cortometrajes, que este año, además, son 83 cortometrajes, que no es poca cosa, de más de 25 países. Y nuestra selección de cortometrajes se llevará a cabo en nuestras fechas tradicionales. De hecho, nosotros arrancamos el día 31 de octubre, el mero día de Halloween y la víspera del Día de Muertos. Y la sección de cortometrajes será del 31 de octubre a el 6 de noviembre. Y eso sucederá todo a través de Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga, que se puede ver ya en toda América Latina. Tenemos más de seis países, casi 5 millones de personas que tienen acceso a Mórbido TV. Y esto nos abre una nueva oportunidad, porque los cortometrajes, que si bien es un formato complicado, porque es un formato corto, y si bien todos los años lo hemos hecho presencial, este año es el año en el que mayor difusión van a poder tener, porque los van a poder ver millones de personas. La segunda parte del festival, la parte que pretendemos, si el COVID nos lo permite, sea presencial, se recorre cinco semanas de nuestras fechas originales, y este año la sección y la selección oficial de largometrajes de Mórbido será de el 10 a el 13 de diciembre. Y aprovechando este cambio de fechas, y aprovechando que Mórbido siempre ha sido un festival temático, vamos a tener un tema muy particular este año, que siempre se representa en nuestra imagen oficial, en nuestro cartel oficial, que les vamos a presentar a continuación. Esta es la imagen oficial del festival de este año. Como todos los años, la imagen es realizada por Rafael Galur, esta leyenda viviente de la historieta en México. Y como todos los años, nos hace una maravillosa, simpática y colorida entrega, el maestro Galur. El tema es el Krampus. Mórbido este año toma como tema la Navidad. Navidad y terror. Y hay muchísimos ejemplos de Navidad y terror. Por un lado, en la vida real, se supone que es la época más alegre, pero al mismo tiempo es la época donde hay mucho más depresión entre la gente. Yo personalmente detesto la Navidad, y por eso es todo un reto el tema de Mórbido de este año. Dentro del mundo del cine, nosotros podemos ver muchísimos ejemplos que tienen que ver con Navidad y terror. Y aquí, dos de los invitados que tendremos este año en Mórbido, evidentemente por motivos COVID, no será presencial, pero estarán con nosotros haciendo un par de conversatorios, haciendo presentaciones de las películas, haciendo Q&As. Y vamos a aprovechar la temática de Navidad y terror. Y una de las películas que vamos a presentar es Gremlins de Joe Dante, en pantalla grande, evidentemente. Y aprovecharemos que este año se cumplen los 30 años de Gremlins 2, The New Batch, para que Joe Dante en persona nos presente estas dos películas. Y de hecho vamos a hacer un double feature. Joe Dante nos va a presentar estas dos películas. Joe Dante, un amigo de Mórbido, El Día de la Bestia, una película de Alex de la Iglesia, una película que sin duda es muy querida por toda la comunidad del cine fantástico y de terror. Una película que después de Acción Mutante, marcó la carrera sin duda ascendente todo el tiempo de Alex de la Iglesia. Y este año presentaremos una versión remasterizada en 4K de El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia. Pero no nos vamos a detener ahí. Le estamos planteando un homenaje a Alex de la Iglesia por su carrera. Presentaremos también Perdita Durango, esta película que tiene muchos puntos de contacto con México. De hecho hay toda una serie de cast de la película mexicano. La película se rodó en gran parte también en nuestro país. Y también vamos a presentar Perdita Durango en una remasterización 4K. Estas dos remasterizaciones las hizo Severin Films. Y hay unas cuantas películas más de Alex de la Iglesia que estamos planteando presentar. Como tiene una larga trayectoria, todavía no hemos decidido y cerrado la selección oficial de largometrajes. Y hay muy probablemente un par de invitados más que se sumen a la edición de este año de Mórbido. Pero por lo pronto, Joe Dante presentando Gremlins 1 y Gremlins 2. Y Alex de la Iglesia presentando El Día de la Bestia y unas películas más y recibiendo un homenaje de Mórbido. Son dos de los invitados que ya tenemos confirmados para este año dentro de Mórbido. La selección oficial de largometrajes, la lista larga de los largometrajes que vamos a tener, en la cual estamos a punto de cerrar y negociando varios estrenos nacionales. Hay este año, por motivos de COVID, se han estado retrasando mucho los estrenos. Y entonces hay entre tres y cinco películas mexicanas que estamos viendo para tener dentro de la selección oficial de Mórbido. A finales de noviembre, haremos un boletín de prensa, quizá otra rueda de prensa para presentar nuestra selección final de largometrajes y algunos invitados más. Y una sorpresa que estamos preparando que tiene que ver con el show de inauguración. Mórbido siempre tiene un show de inauguración. Este año, por las condiciones, por la sana distancia, estamos viendo para hacer algo justo a distancia y poder hacer una premiere de esto que estamos planeando. Vale la pena mencionar que Gigi Saúl Guerrero, hashtag la muñeca del terror, esta mexicana que ha desarrollado su carrera básicamente en Canadá y ahora ya está en Hollywood, en Estados Unidos, tiene un nuevo cortometraje que vamos a estrenar nosotros dentro de Mórbido. Lo produjo para Crip TV y antes de que se estrene con Crip TV en todo el mundo, vamos a tener la premiere nosotros en Mórbido y vamos a aprovechar para hacer una retrospectiva de todo el trabajo de esta mexicana que está triunfando en Hollywood, Gigi Saúl Guerrero, y tendremos una entrevista larga con ella, la presentación de todos sus cortometrajes y cerraremos ese bloque de cortometrajes con la premiere del nuevo cortometraje de Gigi Saúl Guerrero. Encontramos creativamente la manera de también tener nuestra ya clásica y tradicional Función de Lucha Libre. Triple A, aliado, patrocinador y amigo de Mórbido, todo el equipo de Triple A. Triple A y Mórbido este año se unen una vez más por treceava ocasión consecutiva para realizar la lucha libre oficial de Mórbido, pero este año será Autolucha, Autolucha Triple A, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y esto sucederá el primero de noviembre, va a ser la unión de estas dos tradiciones, la lucha libre y el Día de Muertos, visto desde la comodidad y la seguridad de sus autos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ese es el paquete que nosotros estamos planteando este año, y ahí es donde radica lo que nosotros habíamos dicho desde un principio de hacer una edición híbrida, porque tendremos a Mórbido TV, tendremos al Autódromo con las Autoluchas, tendremos seis países y más de cinco millones de personas viendo nuestra selección de cortometrajes, ahora en las fechas de Halloween y Día de Muertos, tendremos nuestra edición presencial con sedes en Cinépolis Diana, Autocinema Coyote, un proyecto especial que estamos armando con la gente de Cinemanía, donde se presentará toda nuestra selección oficial de películas, con las medidas de seguridad y sanitarias necesarias, con un límite en la ocupación de las salas, pero sin duda queremos vernos, queremos reunirnos, queremos usar tapabocas de las maneras más creativas, con sangre, con colmillos, pero podernos ver a los ojos y podernos reunir en esto que nosotros amamos tanto, que es la experiencia colectiva que representa el cine, porque el cine sobrevivirá, el Autocinema está funcionando actualmente y está funcionando con toda una serie de medidas muy rígidas de seguridad, Cinépolis está operando actualmente y está operando con todas las medidas de seguridad, nosotros no modificaremos en nada las medidas de seguridad que marquen las autoridades y que marquen los establecimientos donde nosotros estamos haciendo la parte presencial. Evidentemente, como festival, nosotros estamos tomando medidas que tienen que ver con no transportar y viajar a nuestros invitados, por los riesgos que eso conlleva. Evidentemente, pues las presentaciones que se hagan de las películas en estos distintos venues serán con toda la sana distancia y las medidas necesarias. Y, evidentemente, estamos trabajando también nosotros con un equipo muy reducido porque no habrá voluntarios, no habrá gente de invitados especiales y estaremos atendiendo, evidentemente, el semáforo de la ciudad. Va a estar disponible tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales, pero sin duda las páginas web son algo así como de los noventas. Entonces, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en todo lo que es nuestra plataforma de redes sociales de Mórbido Film Fest, estará disponible toda la cartelera a partir de mañana de los cortometrajes por los horarios en los que se van a estar proyectando y, posteriormente, vendrán cuáles son las salas, cuáles son los horarios, cuáles son los lugares donde se presentará cada una de estas películas. Que haya un evento inaugural presencial, ya sea en una sala de Cinépolis o, muy probablemente, en el autocinema, donde nosotros proyectaremos y haremos la premiere de lo que estamos planeando, que sea el show de inaugural de Mórbido. No habrá un teatro, habrá un espacio al aire libre con restricciones de capacidad, que son las que marca el establecimiento y el gobierno. Y habrá una posibilidad de tener una interacción digital, pero sí queremos que nuestra noche de inauguración sea presencial con todas las medidas de seguridad. Nosotros, como Mórbido, siempre hemos tenido esta dualidad en cuanto a nuestro esquema de presentación. Uno es, hay funciones que se tienen que pagar y son las funciones que tenemos en los establecimientos comerciales, en Cinépolis, en el autocinema, en Cinemanía, y se tiene que pagar lo que cobran normalmente estos establecimientos, tal cual. Los conversatorios serán de acceso gratuito, pero sin duda con registro previo y una capacidad limitada para el acceso. Digo, no van a ser ni cinco ni diez personas, tendremos un acceso mucho mayor y en su momento daremos a conocer los detalles porque esto también va a tener que ver con las agendas de nuestros invitados. Y, por ejemplo, en el caso de Alex de la Iglesia, pues con la diferencia horaria, tomando en consideración que él se encuentra en Europa, entonces va siete horas adelante, entonces pues seguro va a ser un conversatorio muy de mañana. Les recomiendo que se preparen un buen café y no prendan su cámara, o pues que por lo menos se pongan ahí algo de gel y se aplaquen los pelos, o será en el transcurso de la tarde. En su momento se informará todo vía boletín, muy probablemente vía conferencia y sin duda en las redes sociales de boletín. Tenemos establecidos protocolos de los distintos planes que nosotros podríamos llegar a tener. Recordemos que tenemos un canal nosotros de televisión, lo cual nos permite una cierta flexibilidad. Estamos también trabajando muy de la mano con Cinépolis y Cinépolis Click es una opción. Sin embargo, aquí hay algo que considerar que tiene que ver con los derechos de las películas. No siempre los derechos de las películas están disponibles para formatos digitales o plataformas vía streaming. Nosotros estamos privilegiando y esperando poder tener nuestro evento presencial, porque además no se ha documentado ni se ha comprobado realmente ningún contagio a través de salas de cine. Las salas de cine son lugares bastante seguros. Tendrían que ver con mandar ciertas películas a plataformas, a Cinépolis Click, a Mórbido TV, pero sin duda habría otras que definitivamente se tendrían que cancelar. AAA ha llevado ya, ha hecho varias funciones ya de autolucha y me parece que es directamente en Ticketmaster donde se pueden comprar los boletos. Sin embargo, les comento que sin duda es una opción no solamente muy segura porque tú permaneces en tu auto todo el tiempo a través de una frecuencia de FM tienes acceso al sonido. Si prendes tus luces intermitentes vienen a traerte alimentación y vienen a traerte todo. Y es una opción muy viable y muy económica porque no hay límite de personas que tú puedas poner en tu auto y pues esperemos que con todos los que vayas sean con los que has estado en la cuarentena, pero en Ticketmaster directamente pueden ver el costo de autolucha día de muertos entre Mórbido y AAA. Es una oportunidad para todos el hecho de poder correr el festival a través de la plataforma de Mórbido TV. Y aquí estamos hablando que pues es satélite, decodificadores y personas que tenemos cautivas en todos estos países a través de nuestra señal. Sin duda van a llegar a Mórbido muchos nuevos ojos, una nueva audiencia que si bien pueden llegar a ver conocido ya por su cable operador nuestro canal de televisión, quizá no saben acerca del festival. Y pues todos los cortometrajistas, todos los creadores pues van a tener la oportunidad de mostrar su trabajo a millones de personas. Y cuando digo millones es literal, cosa que bien pocas veces se puede tener como cortometrajista en algún festival. No puedes aspirar a cientos en algunos festivales, quizá puedes llegar a aspirar a miles, pero pasar de cientos de miles para que vean tu corto. Es una oportunidad que este año Mórbido la está haciendo única para todos los cortometrajistas de terror que se inscribieron con nosotros. Para mucha gente y en muchos países del mundo ahorita se están tronando los dedos y se están cuestionando cómo hacer un festival en condiciones tan adversas y tan difíciles. Para nosotros todos los años han sido adversos y difíciles y todo el equipo de Mórbido está sumado para apoyar al festival. Muchos de nosotros estamos trabajando evidentemente a distancia, no es como se trabajaba antes, pero cuando nos tenemos que reunir lo estamos haciendo con mucho cuidado. Y fuera del equipo nuclear de los que somos Mórbido, nuestros principales aliados, el estudio, que es este powerhouse de producción, la AAA, Chemistry, la Embajada de Austria que ha participado con nosotros todos los años, Ibero 90.9, todos nuestros aliados de siempre ahí siguen. O sea, las marcas este año no se están involucrando por distintos motivos, todos derivados de la pandemia. Este año hay cero patrocinadores dentro de Mórbido y este año también hay cero participación de instancias gubernamentales. Pues el terror tiene que prevalecer y el cine también tiene que prevalecer. Y si algo nos ha salvado a todos en esta pandemia no es el gobierno, no es la Secretaría de Salud, no son las medias sanitarias. Lo que nos ha ayudado a no volvernos locos sin duda es la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!